Entre las diferentes poesías nacionales, recuerden que está hablando en torno de 1821, 1821 y 1835, es decir, que está en todo el auge el proceso de constitución de nación y de confección de los nacionalismos y entonces aparece como muy importante diferenciar las poesías nacionales, pero él no se detiene sola y dice que también es posible establecer relaciones entre las literaturas contemporáneas y las de otros tiempos más antiguos. Hay un aspecto que quiero destacar en especial y es el del fin de la poesía, el fin no como terminación sino como propósito, lo que hace parte de lo que ya mencionamos como la condición que especifica la representación poética, pues Hegel señala que el fin de la poesía no es la cosa y su existencia práctica sino el conformado y el discurso. Lo que es importante por el sitio destacado que le otorga al poetizar, entendido como puesta en práctica, es decir, implementación de un proceder literario y de una puesta en forma. Y para afirmar la singularidad de este proceder que se da con el material lingüístico propio, Hegel especifica que, lo cito, la poesía se determina también en el aspecto lingüístico como una esfera propia y para separarse del habla común, la formación de la expresión deviene de un valor superior al mero enunciado, que está en relación con lo que antes había planteado como esta tarea de la poetización de ese lenguaje que compartimos o que comparten los poetas con los ciudadanos. Porque la imaginación poética que tiene como fin el conformar deviene forma. Obra de arte poética libre la llama él. Es decir, que aquí hay un proceso de manejo y de operación sobre el material que deviene forma. La obra de arte, como cualquier producto de la libre fantasía, debe ser configurada y concluida, él dice, como una totalidad orgánica. El contenido dominante, el fin determinado del actuar o del acontecer, o el sentimiento y pasión determinado, debe tener unidad en sí mismo. Todo lo demás en la obra debe referirse a ese contenido dominante y estar con él en concreta conexión libre. Lo que es posible, dado que la obra poética no concibe su material como universal abstracto, sino como actuar y sentir humanos de individuos determinados. Así, cito a Hegel, lo universal que debe acceder a representación y los individuos en cuyo carácter, acontecimientos y acciones se presentan como apariencia poética, no pueden, por tanto, disgregarse. De modo que los individuos sirvan sólo a universalidades abstractas, sino que ambos aspectos deben permanecer vitalmente entrelazados. En segundo lugar, porque en su proceso de conformación, la obra de arte establece una articulación orgánica de las partes o momentos en las que se divide o particulariza la obra. La obra se despliega en momentos o partes, pero no obstante su autonomía, estas partes establecen una conexión, es decir, mantienen una unidad. Finalmente, la obra de arte poética es autónoma. La autonomía de la obra de arte consiste en que toda obra verdaderamente poética es un organismo en sí infinito, rica en contenido y que desarrolla este contenido en apariencia correspondiente. Es decir, que hay en ese proceso de operación sobre los materiales, en ese propósito de trabajar en el terreno de lo verdadero, o ser el terreno de lo espiritual, hay un acuerdo que aparece, no puede ser prescrito previamente, entre el material y la forma. Y ese encuentro entre material y forma es absolutamente singular e irrepetible. Esto hace que las obras de arte, no solo sus contenidos, no pueden ser reemplazadas por otro tipo de actividad discursiva o de reflexión, sino que ella misma, por ser el encuentro irrepetible entre el procedimiento, el material y la forma, son ellas mismas irreemplazables. No hay nada que reemplace, una obra de arte no podría ser reemplazada por otra. O dicho de otra manera, este momento sensible de la obra de arte tiene la posibilidad de designar lo verdadero en un solo gesto que no puede ser reemplazado, es decir, una experiencia que no podría ser reemplazada por ningún tipo de otra actividad, actividad de los seres humanos. ¿Siguen ahí? Sí, ¿no? Voy a dar una última referencia, dos últimas referencias, no me lo voy a asaltar, a este planteamiento de Hegel. Lo leo de acá porque no lo encontré. Dimensión de la obra política de la obra poética en Hegel. La dimensión política de la obra de arte por excelencia en la estética hegeliana es la vinculación entre reflexión y razón y la posibilidad de su despliegue mediante la obra de arte. La obra de arte poética es singularidad pura, pero en tanto que singularidad da acceso a la reflexión y a la comprensión de lo contingente, lo que resulta opaco a la intuición y a la reflexión prosaica y a la que sólo acceden el pensar filosófico, la religión y el arte, de una manera absolutamente singular. El arte de una manera absolutamente singular, es decir, mediante su disposición aparencial y sensible. La condición aparencial y sensible de la obra de arte, la dialéctica de lo singular y lo universal, que no se da mediante el concepto, la reflexión teórica, sino mediante la aprehensión sensible y la superación de la obra de arte por la reflexión que provoca, constituyen el núcleo de la condición política de la actividad poética. Dos aspectos específicos, no, perdón, dos aspectos especifican además esta dimensión política. Primero, la historicidad de la obra de arte, por lo que implica de pertenencia a un contexto geográfico y cultural y el poder reflexivo interpretativo de la actividad de representación. Desde la introducción de las lecciones de estética, Hegel establece la condición histórica de las obras de arte y su pertenencia a contextos determinados. Así afirma Hegel muy al principio, cada obra de arte pertenece a su tiempo, a su pueblo, a su entorno, y depende de particulares ideas y fines históricos y de otra índole. La naturaleza individual de la obra de arte se refiere precisamente a lo singular y precisa de lo específico para su comprensión y elucidación. En lo que tiene que ver con la actividad reflexiva que estimula la obra de arte poética, como señala Javier Domínguez, la historicidad que Hegel prescribe para la obra de arte se reconoce no sólo en los cambios de sus formas universales o ideales de belleza o de perfección, sino también en lo que, comillas, los cambios de su relevancia cultural en las épocas y las sociedades a las que pertenece. Domínguez identifica la función de la obra de arte como la de promover la formación de un juicio estético más que la dimensión política de encarnar o intervenir o servir de soporte para la expresión de contenidos nacionalistas, ideológicos o religiosos. Cito a Domínguez, dice, la relación de la experiencia estética del arte con la cultura política está destinada a una formación del juicio y no a la formación cristiana y patriótica de un nacionalismo alemán. En el texto de Domínguez está citando un momento de confrontación o de discusión entre Hegel por un lado y los poetas románticos por el otro. Este sentido político de la expresión, perdón, este sentido político de la experiencia estética y de la experiencia con la obra poética debe ser entendido en el contexto del debate de Hegel con los autores del romanticismo. Hegel compartió con los románticos, señala Domínguez, el interés por un arte influyente en la vida cultural y política del presente, pero lo que en los autores románticos deriva a una exaltación del nacionalismo alemán, patriótico y cristiano, se conserva en Hegel, dice Domínguez, como vocación de compromiso consecuente con el proyecto moderno de cultura. Finalmente, sintetiza Domínguez, lo cito, la concepción de Hegel, puede resumirse en lo siguiente, la cultura que aporta el arte tiene que ver con una formación para la razón en todas sus formas posibles y pensables, es decir, este aspecto me parece importante, una formación para la razón en todas sus formas posibles y pensables, en una especie de cultura histórica y de capacidad de respuesta por medio del arte. La experiencia del arte está destinada a enriquecer y a estimular la cultura política en vez de estetizar la política. Esto ocurre cuando se destina al arte a la formación del ciudadano en el arte y para el arte, como si su función fuese la de compensar lo que la realidad política y social no proporciona. Para cerrar con este actor y detenernos un momento en la cultura política moderna, con cuyo proyecto se compromete Hegel, el placer y la reflexión son fundamento de la integración de la experiencia estética en la cultura política, tal como Domínguez interpreta la lectura política de la obra de arte en Hegel. Están todavía ahí, ¿no? Eso me parece muy importante saberlo. Hago ese corte porque hay un envase de agua para que no se nos sienta muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.